De vuelta con más información, vamos en este momento a retomar un suceso tágico que ocurrió hace unos días, específicamente el sábado 9 de noviembre, en donde se registró un incendio en el interior de una tienda y tortillería ubicada en un sector de Las Charcas, en la zona 11. Como consecuencia de este suceso, cuatro menores de edad fueron trasladados con distintos tipos de quemaduras y en el centro asistencial empezaron el proceso de recibirlos y, por supuesto, hacer los tratamientos necesarios. Sin embargo, y lamentablemente, una niña de dos años murió recientemente, hace pocas horas, derivado de las complicaciones que sufrió por estas quemaduras. Además, se ha tenido conocimiento de que otra pequeña, de las cuatro que fueron víctimas de este incendio que se registró en la colonia Las Charcas, zona 11, esta otra pequeña fue trasladada a los Estados Unidos con el propósito de recibir un tratamiento especial y que pueda sanarla de las heridas que recibió. Pues bien, tenemos información y actualización con respecto a este tema, así que nos enlazamos con Carla Mejía. Carla, buenas tardes. Adelante. Así es, un acontecimiento trágico lo ocurrido el sábado pasado en este lugar que funcionaba como una tortillería o un comedor, según lo que brindaron de información en ese momento cuando se dio este incendio. Cuando trasladan a estos menores, los bomberos mencionaron que estaban en un estado delicado y por eso fue que los llevaron al Hospital Roosevelt. Ya días anteriores se había hecho la consulta de cómo permanecían estos menores de edad y se indicó que los más delicados en salud eran los menores de dos y cuatro años. Lamentable la información que ahora les tenemos porque se ha indicado por parte de las autoridades de salud del Hospital Roosevelt que una de las menores fallece, otra es trasladada a Estados Unidos, mientras los otros están en el hospital también en condiciones de salud difíciles y otro que fue egresado. Todos estos detalles nos los van a dar los doctores Menéndez, Ricardo Menéndez y la doctora Sandra, quienes son los que nos atendieron sobre este caso. Vamos a escuchar lo que ellos mencionaban al respecto. La pediatría en áreas críticas manejamos a una nena de dos años y una nena de cuatro. La niña de cuatro años, por la gravedad que presentaba, ella la unidad de quemados del Hospital Roosevelt, que pertenece a una federación internacional, lograron que la niña fuera enviada a un hospital de niños quemados en Cincinnati, Ohio, y vino un avión-ambulancia, hicieron coordinaciones fuertes, apoyó migración, apoyó el Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyó la visa de la Embajada de Estados Unidos humanitaria y vino una ambulancia-avión con un equipo mexicano de transporte aéreo y la nena de cuatro años está en Cincinnati, Ohio, era en un hospital de quemados. La niña de dos años estaba en el intensivo acá y ella lamentablemente falleció el día de ayer, víctima de complicaciones por las quemaduras extensas. Dentro de la unidad de quemados, nosotros estamos manejando a tres pacientes, de los cuales uno ya tuvo ingreso, que no tenía lesiones en pie, pero tenía quemaduras por inhalación, que clínicamente mejoró mucho y ya se le dio tratamiento ambulatorio, lo estamos manejando en la clínica de quemaduras. Actualmente tenemos ingresado dentro de la unidad a dos pacientes, de los cuales la gravedad es menor, uno va con muy buena evolución, solo con curaciones ambulatorias, y el otro niño de 15 años que va con muy buena evolución también, con el cual seguimos con curaciones y con tratamiento intrahospitalario. Sabemos que en el hospital Roosevelt hicieron todo lo posible y lo necesario por salvar a esta menor, pero en el caso que mencionaba el doctor, las heridas eran de gravedad, ya no se pudo hacer más y por eso es que en el otro caso se intervino con la de cuatro años para que pudieran trasladar de inmediato hacia Estados Unidos, y todo esto a través de un proceso que se lleva, pero era de urgencia. En el otro caso, pues, enhorabuena, salió este menor de edad, según lo que estaba dando a conocer la doctora Sandra, y se espera que los otros dos estén recuperados por la tristeza que ahora tiene esta familia que pierde a este menor. Regresamos con ustedes. Carla, gracias por la información. Una situación lamentable conocer del deceso de esta pequeña de tan solo dos años de edad a consecuencia de las quemaduras que sufrió en el incendio que se registra el pasado sábado en el interior de un local en la zona 11 de Las Charcas.